¡Hola! Bienvenidos a La Sanjora, mi nombre es Lucía. Hoy vamos a hablar de trasplante, algo a lo que todo plant lover se tiene que enfrentar alguna vez. Y a mí hoy me ha tocado trasplantar a dos plantas que además son muy comunes hoy en día. Una es la alocasia amazónica y la otra es mi Philodendron Hastatum Silver Sword. El motivo número uno por el que yo me decido a trasplantar una planta suele ser porque llega por primera vez a casa y tras unos días de aclimatación decido cambiar el sustrato para comprobar qué tal están las raíces. Esto nos va a permitir además ver qué tal está de ese sustrato, si hay algún problema, si hay alguna plaga que esté anidando las raíces, si hay bichitos. El segundo motivo es porque nos toque cambiar la maceta por el motivo que sea porque se ha partido, porque está en mal estado y vemos que ya no está cumpliendo su función. El siguiente motivo, y es uno de los más comunes también, sería porque la planta ya no tiene espacio en la maceta en la que está creciendo para que sus raíces se sigan desarrollando, el término que se conoce como root bound. Otro motivo para trasplantar sería cambiar el sustrato, bien sea porque ya no esté en buen estado, porque no sea el adecuado para la planta que tenemos o porque sea un sustrato ya muy desgastado y necesitemos renovarlo por uno fresco con más nutrientes. El último motivo sería porque hemos encontrado una plaga en nuestra planta. Si bien no todas ellas anidan las raíces, es muy recomendable cambiar el sustrato cuando encontramos una de ellas. Yo suelo eliminarla antes y después cambiar el sustrato para asegurarme de que no queda ningún resto. El primer paso para nuestro trasplante sería elegir la maceta adecuada para nuestra planta. En el caso de la alocasia amazónica, la voy a dejar en la misma maceta. Lo que he hecho es quitarle esa maceta, limpiarla y volver a reutilizarla. Y en el caso del filodendro, vamos a utilizar una maceta de plástico con bastantes agujeritos de drenaje, como pueden ver. No tiene más, es una maceta simple, de plástico, de las de siempre. Como saben estoy ahí testeando un poco el tema de la terracota. A mí quizás por mi clima, por lo que sea, pero a mí personalmente no me ha ido especialmente bien con algunas, como por ejemplo los zingonium. Los cambié a plástico y están genial. Seguro que en alguna ocasión has visto la recomendación de no pasar una planta a una maceta demasiado grande, sino siempre una o dos tallas mayor de la que tenía originalmente. Esto va a depender muchísimo de la planta. En mi experiencia, mostera, filodendron, alocasia en general, les gusta no estar nadando en el sustrato. En el caso de la alocasia amazónica, el trasplante lo he hecho fuera. Ya verán por qué. Esta planta tiene bichos, tiene bichitos. No sé qué tipo de bichitos son, pero he visto una especie de gusanito. El sustrato es en el que vino del vivero. No sé lo que hay en él, así que por eso me van a ver tocarlo más bien poco con las manos. Y por eso lo he hecho fuera. Además aprovecho para limpiar las hojas. En este caso he utilizado agua, simplemente con un poco de jabón fosfórico. El potásico también vale, si tienen potásico en casa. A mí me gusta utilizar este concretamente porque no tengo que diluirlo, solamente tengo que dosificarlo con el agua y ya estaría. He visto un montón de soluciones por ahí de agua con agua oxigenada, con vinagre, con cerveza. La de la cerveza tengo que confesar que una vez lo probé. Después de las investigaciones que he hecho, creo que prefiero quedarme con agua o directamente eso, una agua con un poquito de jabón. Aprovecho para limpiarlo con un pañito de microfibra, uno limpio para esta planta. La luz de esta mañana no era muy buena, pero yo creo que se ve. Como pueden ver, el sustrato en el que estaba era 100% fibra de coco, que además ya estaba como un poco deshecha. Este sustrato es en el que venía originalmente del vivero. Cuando tengo una planta que ya tiene una mezcla que he hecho yo y que he tenido yo en casa, ya me puedo hacer una idea de lo que puedo encontrar o no. Y empieza la casa de mini rizomas, porque estas plantas les crecen estos pequeños rizomas alrededor del principal. Hay que tener mucho cuidado de no cargárselos cuando manipulamos el sustrato a la hora de trasplantarlo. Empiezo ya a retirar el sustrato con cuidado, sin meter la mano por los bichos que les dije. Tienen unos gusanitos que no me gustan nada, que ya los verán más adelante. Por eso me voy a ayudar de esta pequeña palita para irlo retirando con cuidado. Si lo hiciera con las manos tendría más sensibilidad, pero como lo estoy haciendo con la herramienta voy a ir todavía más lento y con más cuidado. Esta planta como pueden ver tiene unas raíces enormes, aunque muy poco rizomas por lo que pude comprobar después. A menudo cuando una planta está un poco apretada dentro de su maceta, verás que empieza a crecer de forma circular las raíces y esto hace que cuando la saques creas que no hay nada de sustrato por alrededor y está todo debajo, bajo el cepillón o el rizoma en este caso. Por eso lo ideal es empezar a soltarlas de abajo hacia arriba intentando abrir hueco. Vamos ya a la preparación del sustrato. Les cuento que yo utilizo mi mezcla, es la que utilizo para la mayoría de tropicales, para todas las aráceas. La he ido afinando con el tiempo y hasta ahora me está yendo bastante bien con ella. La elección del sustrato la vas a hacer por supuesto en base a la planta que vas a trasplantar, pero también a tus hábitos de riego y al clima en el que vivas. En mi caso yo tengo un clima subtropical, la temperatura ahora mismo es de 21 grados y un 57% de humedad. También tengo en cuenta que suelo pasarme regando, entonces yo necesito también un sustrato que sea bastante drenante y que no retenga mucha humedad porque de eso ya me encargo yo. Normalmente para las mezclas para este tipo de plantas veo que hay como dos recetas básicas, unas basadas en fibra de coco y las otras basadas en corteza. La mía en este caso tiene una base de sustrato para orquídeas, el famoso Orchid Mix. ¿Por qué digo sustrato para orquídeas y no simplemente corteza? La corteza es corteza, no tiene más. Le puedes añadir los elementos por separado. Yo he echado mis cálculos y realmente como uso un 50% de esta mezcla para orquídeas me sale mejor comprarla tal cual. Esta mezcla para orquídeas trae además de corteza, fibra de coco, algo de turba y perlita. Como les decía yo utilizo casi un 40-50% de esta mezcla para orquídeas y el resto sería turba rubia lo que todos conocemos como leca, arlita o bolas de arcilla simplemente y vermicompost o lo que conocemos como humus de lombriz. Hoy no quiero entrar mucho en los elementos del sustrato pero bueno la turba rubia o turba alta que se conoce también en inglés como pit moss se forma de la descomposición del conocidísimo musgos facnum. Es ligerito, tiene una alta capacidad para retener humedad y nutrientes y un pH ácido. El siguiente elemento sería lo que se conoce comercialmente como humus de lombriz o sustrato de humus de lombriz que sería el resultado del vermicompostaje o vermicompost. Me costaría mucho coger una lombriz en la mano pero como ven tengo el puño lleno de sus excrementos. El tercer elemento que añado como les decía es la famosa arlita, leca o arcilla expandida que yo utilizaba mucho para las orquídeas y he descubierto que le encanta a las holocasias y monstera, así que voy a probar con los filos. Vale, esta parte es de primero de Plant Lover así que si ya tienes experiencia con los trasplantes seguramente no te va a hacer falta. Básicamente empiezo poniendo una pequeña capa de sustrato al fondo de la maceta antes de empezar a introducir las raíces en ella, sujetando la planta por la base a la altura a la que quiero más o menos que quede al final y empiezo a rellenar con el sustrato por los laditos. Según lo voy haciendo la idea es dar algunos golpecitos a la maceta para sentar el sustrato y evitar dejar huecos en ella que puedan formar esos bolsillos de aire. Como ven no tiene mucho más misterio. La única recomendación, a mí me gusta dejar un par de deditos entre el borde de la maceta y el sustrato para que a la hora de regar pues no tengas problemas de que se derrame y demás. Y hasta dónde llevar el nivel de sustrato pues depende de la planta, pero en cualquier caso que nunca sobrepase el nivel de crecimiento de los nuevos tallos o de las hojas. Es decir, este filo por ejemplo, si lo voy a trasplantar nunca le voy a poner sustrato hasta aquí, dejando esto enterrado, ¿vale? Siempre estaría pues por debajo. Pues así quedó mi holocasia amazónica con su nuevo sustrato. No me extrañaría que perdiera alguna hoja después de este trasplante porque la he toqueteado bastante y no les gustan nada los cambios. De todas formas estoy muy muy contenta porque esta planta sufrió un trauma, un pequeño golpe en el que perdió una hoja. Por desgracia la hoja más nueva. Esto en las alocasias sube significar un drama, pero por suerte no sé de qué manera se partió, pero lo cierto es que está saliendo una hoja nueva desde el huequito que dejó la otra. Así que me quedo con una amazónica que está creciendo feliz y un montón de pequeños rizomas. Y si te preguntas si estos pequeños bulbitos o rizomas salen adelante, pues puede que sí o puede que no. Pero sí es posible que de ahí obtengas una nueva planta. Vamos ya con el trasplante de este philo. Es el Philodendrum Hastatum Silver Sword. Como ven es una maravilla de philodendrum. No he conseguido el musgo. Quería esperar a tener uno para hacer un tutor decente para esta planta que se lo merece, pero es que como ven ha crecido mucho, no tiene nada a lo que anclarse. No sé por qué tenía esto porque debe ser que se sueltó de aquí. Pero vamos, el cuento es que necesita un apoyo urgentemente. Así que de momento lo pondré este reciclado de otra planta, por lo menos como apoyo. Hablando hace poco con mi amigo del jardín de David, hablábamos de esto, de si las raíces se engancharían o no. Yo he comprobado que sí porque tengo una monstera danzónica y que se hagan enganchado a esto. El tema es cómo sacarlo después de ahí, que fue lo que me planteó él. Y en ese caso el musgo va a ser siempre mucho más suave que esto. Bueno, como les decía, este sustrato me gusta más porque lo hice yo. No me acuerdo cuánto lleva aquí esta planta. Igual llevará 10 meses o así. Este lo compré en un vivero local, en Viveros Isola. No es de los filodendron súper fancy, súper de moda, súper caro. Y es algo que me encanta porque es que es de los más bonitos que hay, de los económicos, junto con el Squamiferum y los Imperial Red, Imperial Green. Creo que son además bastante fáciles. Son una manera de empezar tu jungla en casa, económica, sin dejarte un pastizal. Que sepan que también hay filodendron, que son muy, muy, muy bonitos y que no tienes que dejarte un riñón. Bueno, creo que la maceta que he elegido está bien porque, como sospechaba, no tiene una burrada de raíces. Como les digo, en este caso me ha tocado trasplantarlo sobre todo para poder entutorarlo. Y realmente el sustrato está bien. Y ni un solo bicho. Como les digo, el sustrato está en buen estado, así que tampoco veo la necesidad de cambiarlo en este caso. Como les decía, como este sustrato está en buen estado, pues no tengo que molestar tontísimo a las raíces y no tengo que asegurarme de quitarlo todo. Ponemos un poquito de sustrato en la base. Voy a ver primero dónde coloco el tutor para evitar hacerle daño a las raíces una vez que ya esté todo colocado. No se va a aguantar como tal de primeras, evidentemente. Ya iremos viendo. Bueno, a la hora de colocarlo tendremos en cuenta dónde están las raíces aéreas o dónde genera las raíces aéreas la planta, que en este caso es por aquí. Es poco probable que las raíces ya existentes se vayan a enganchar al que ya está, a excepción de que sigan creciendo y vayan por ahí. Pero igualmente con el tiempo, las nuevas sí que irán agarrándose. Vale, ahora que el tutor ya se sujeta un poquito con el peso del sustrato, voy a aprovechar para fijar la planta al tutor. Voy utilizando este tipo de alambrito envuelto en plástico. Aunque tengo que admitir que me encanta la cinta que traía del vivero porque es lo más parecido al color de las hojas de la planta que te puedes imaginar. Vale, yo creo que con estas dos de momento va a ir bien. Tiene una hoja nueva ahí un poco raruna y es que esta planta es raruna. Este ejemplar es un poco extraño. Aquí se dividió. No sé por dónde va a salir la siguiente hoja nueva, no tengo ni idea si de esta o de esta. Vamos a hablar ahora de los errores más comunes a la hora de trasplantar nuestras plantas. Yo misma he cometido la mayoría de ellos. En primer lugar, y aunque parezca evidente, es proporcionar un sustrato inadecuado a las plantas. Hay muchísimas mezclas de sustratos, no hay una única receta. Yo sé que hay mucha gente que al empezar busca al menos una guía, unas recomendaciones generales. En el caso de las plantas de las que estamos hablando hoy, de estas de interior, de interior, son un poquito más sensibles a según qué tipo de sustrato. Plantas que necesitan un sustrato muy concreto, como las acidófilas o como las suculentas, que según en qué zonas, yo me puedo permitir el lujo de ponerle sustrato universal a las suculentas y controlando el riego, igual tiran para adelante, aunque no lo hago. Pero en zonas muy húmedas, con muchísima lluvia, donde están a la intemperie, es la receta más rápida para cargarte. El segundo error y que veo que se comete muchísimo, que se tiene un poquito en cuenta, es el tamaño de la maceta. Trasplantar una maceta demasiado pequeña, lo único que nos va a llevar es a tener que volver a trasplantar la planta unos meses después, lo cual no es lo recomendable, pero no es mortal. Sin embargo, si ponemos nuestra planta en una maceta demasiado grande, como por ejemplo, si yo pusiera esta pequeña alocasia en la maceta de este melano, pues para empezar es una planta a la que le gusta estar ahí apretadita como una cardalla. El problema principal que va a ocurrir es que la planta va a ser incapaz de evacuar toda esa agua a tiempo. Y cuando tome la que necesita, el resto se va a quedar ahí haciendo daño. Si te preguntas por qué no ocurre esto con las plantas que están en suelo, en su medio natural, por ejemplo, o en un jardín, pues es porque no tienen esto que las limite, sino que tienen todo el suelo del mundo para distribuir esa agua, para que el agua se filtre y, en definitiva, para que no mueran por pudrición de las raíces. Pues hasta aquí estaría el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No sé si vas a aprender algo o no, pero espero que por lo menos te sirva de guía y que te animes a trasplantar tus plantas en el momento que sea adecuado, cuando lo necesiten, que no lo estés postergando, que no pasa nada, que no hay que tenerle miedo, que hay que meter mano a las raíces. Y como te decía, buscar mucha información, contrasta y poquito a poco, de todas formas, con la experiencia, va generando ese ojo verde. Sobre todo, que te va mejor en cuanto a sustrato, en cuanto a calendario de riego, en cuanto a qué tipo de maceta utilizar. De cualquier modo, espero que te haya servido un poco de guía y sobre todo eso, para que te atrevas. Muchas gracias también por la acogida que tuve el vídeo anterior, espero que este les guste tanto o más. Me gustaría saber cuál es la próxima planta que vas a trasplantar, déjamelo en comentarios y, por favor, suscríbete al canal si aún no lo estás, dale a like al vídeo si de verdad te gustó y no olvides activar la campanita para que no te pierdas cada jueves un nuevo vídeo. Muchísimas gracias.